Atención mi gente, de último momento, se filtra, no, ya no se filtra, se publicó el expediente completo del caso Medusa y no van a creer lo que dice de Lisandro Macarrulla, lo que dice de su hijo y otras cositas más importantes que se han resaltado en este caso. Señores, señores, de acuerdo al expediente acusatorio, aquí no estamos hablando del hijo de Lisandro, estamos hablando del propio ex ministro, ministro con licencia, Lisandro Macarrulla, de acuerdo al expediente acusatorio en el caso Medusa, el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla Tavares, escuchen, ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla Tavares, pactó con el ex procurador general de la república, Jean Alain Rodríguez, para pagarle el 20% del monto total del lote 5 del centro correcional, la nueva victoria, el lote 5 era el más jugoso. En una página del expediente se refieren al mismo como acusado, sin embargo, quien fue imputado fue por el ministerio público fue el hijo de Lisandro Macarrulla, no, Lisandro Macarrulla Martínez. El documento indica que Jean Alain Rodríguez se acercó a Lisandro José Macarrulla y le propuso la asignación de la obra a la nueva victoria. A cambio de que le otorgue un 20% de los directos de la misma, o sea, te vamos a licitar con tanto, el contrato va a ser de tanto, tú me das mil millones, tú me das doscientos millones. Planteándole hacer la obra como si fuera de los dos, que además del monto del contrato, aseguraría una adenda para obtener la mayor ganancia posible del proyecto. Oye, esa vaina, eso estamos hablando de que se reunió, se lo propuso a los Macarrulla. Dicha propuesta es aceptada por la cual Jean Alain asigna a Rafael Canosaco y a Jonathan Joel Rodríguez Inbert a que preparen todos los relativo a la adjudicación en el proceso de licitación. Ay, mi madre, pero escuchen, escuchen esta otra. El hijo de de Lisandro Macarrulla habría pagado diecisiete millones de pesos según el expediente a la estructura de Jean Alain en Sobo. Tú me das esto, yo te doy aquello. Ay, papá. Lisandro José Macarrulla Martínez, hijo del ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, pagó uno diecisiete millones en Sobo a Rafael Estefano Canosaco, mano derecha del ex procurador general de la república, que es quien dicen que ese señor Rafael Estefano Canosaco Canosaco es quien está cantando, dando todas estas informaciones. Según el ex, este, o sea, el hijo de Lisandro Macarrulla, este pagó de sobor a esa estructura para que se le adjudicara, ¿no?, la sobra, y sobre todo el lote cinco. Dice, este pagó de sobor a la realizaron para que la empresa Max Construcciones, de la que es gerente Macarrulla Martínez, pudiera participar en la construcción del centro correcional de la Nueva Victoria, el más ambicioso proyecto del plan de humanización impulsado por el ex procurado. O sea, pagó diecisiete millones. El más cotoso de los cinco cuadrantes del referido proyecto era el lote cinco, el cual fue ganado por la empresa Max Construcciones, y según consta el expediente acusatorio, era una obra que fue asignada a Macarrulla antes de iniciarse el plan. Ven, cuando el dinero habla todo lo demás, calla. El documento indica que Jean Alain Rodríguez se acercó a Lisandro. Bueno, ya esa información yo se la había leído. Ay, mi madre. Hay muchas cositas por ahí que se están revelando. El nombre de Jean Alain suena en el expediente más de cinco mil veces. Creo que con exactitud suena unas cinco mil ciento noventa y tres veces. Tengo otros detalles por aquí que se han lanzado a la luz pública, ¿no? Dice que Jean Alain recibió suma millonaria de empresas de los Macarrulla sin justificación. Algo que chocaba con la posición de procurador y del trabajo que él hacía o que había dejado de hacer ya en las empresas Macarrulla. También la empresa Domicén, de la que es accionista el acusado Lisandro Macarrulla, le hizo una millonaria transferencia en pago sin justificación al acusado Jean Alain Rodríguez, quien seguía asistiendo al consejo de la empresa. A pesar de que tenía un evidente conflicto de interés y había un claro régimen de incompatibilidades con las funciones de procurador general de la república y esa posición en dicha empresa. La obra asignada por Jean Alain Rodríguez a Macconstrucciones es obtenida bajo el mismo esquema del 20%. Ya ustedes saben que el ingeniero Casasnova había dicho de que él fue quien reclutó a algunas empresas y que pagaran el 20%. Bueno, esto está color de olor, tengo otra información por aquí. Ustedes dirán, pero sácalen los guantes a Macarrulla. Le explico ahora por qué no hay que sacarle los guantes a Macarrulla. Con el propósito de no dejar evidencias sobre los procesos fraudulentos realizados en los procesos de compras y contrataciones que se llevaron a cabo durante su paso por la Procuraduría General de la República, el ex procurador Jean Alain Rodríguez ordenó a miembros de su equipo de colaboración la destrucción masiva de las actas y otros documentos públicos pertenecientes a dicho proceso. Así lo explica la acusación formal que depositó el Ministerio Público para la solicitud de apertura de juicio de FOM. Yo no sé qué dicen ustedes. Qué bueno que sea así. Qué bueno que todo esto haya pasado. Qué bueno que señalen directamente a gente de apellido sonoro, sean culpables o no sean culpables, ellos se van a defender. Como los macarrullas. Como las otras familias de esa oligarquía de nuestro país. La élite metida de cabeza ahí, bajo el mismo esquema. Pagan cierta cantidad de dinero, me adjudica esto. Acepto pagarte el 20%, me hace este contrato. Por qué macarrulla, señores. Porque estamos hablando de empresas que de una manera u otra estaban vinculadas a un ministro de la presidencia. Quizá la segunda o tercera persona de importancia en ese gabinete, en el ejecutivo. Me explico. Y lo está diciendo el Ministerio Público. Se reunió con el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla. No con el hijo, con el ministro. Para lo del 20%. Y que aparentemente Lisandro aceptó. El hijo paga 17 millones para que se le adjudique estas obras. Y ya ustedes saben cómo viene. Que tiene que venir abultado obligatoriamente. Porque si no, imagínense ustedes. Y esos 17 millones, ¿de dónde van a salir? ¿Quién va a dar 17 millones para allá trabajar? No, así no. Cuando están dando 17, porque el pueblo de su costilla le está pagando a esa gente 100 o 150 millones más. ¿Por qué así? Yo te doy un 20%. Pero ponme ahí el contrato. Yo te voy a dar 20%, pero ponme ahí 50 millones más. La obra va a salir en 50 millones más. Y yo te doy el 20%. Así es que eso funciona. Y páganlo de abajo. Y ustedes ven a las bocinas llorando por ahí. En la seta ahí, en el sol. Todas esas bocinas llorando. ¿Cómo le hacen eso a Jean Alain? ¿Cómo es posible que Miriam Germán llegue tan lejos? ¿Cómo van a hablar de los Bonetti? ¿Cómo van a hablar de los Macarrulla? ¿Cómo van a hablar de cómo que se llaman los otros? Toda esa gente que está metido ahí. Todos esos ricos. Porque por algo... A uno se le calientan las orejas, como dice Heriberta. A propósito de Heriberta, Heriberta viene a las 7 en vivo. En de todo un poco. Con todos los pormenores. Yo me enfaticé nada más en estos detalles. Pero ya las plataformas digitales, Twitter, Instagram, Facebook, Metaverso. Está inundado y está haciendo tendencia en las redes sociales todos esos documentos. Y van a seguir surgiendo más detalles de eso. Estamos hablando de que casi de la familia más sonora del país. De los más ricos. Los grupos empresariales. Dueños de canales de televisión de medio. Están metidos ahí. Miriam Germán no cogió cotorra. Vamos a sacar a Miriam. Vamos a decir Wilson Camacho y Jenny Berenice. No cogieron corte. Y metieron ahí a todo. Ustedes se van a defender. Los que son inocentes son inocentes y los que no. Ahora, esas son imputaciones. Hasta el momento falta que este juez que va a conocer el juicio preliminar de fondo. Esta primera etapa ya de juicio de fondo va a decidir esto va, esto no va. Todo eso, muchas de esas cosas pueden que no que se descarte y que esa persona sea descargada. No, porque eso no es suficiente evidencia. Pero cuando ese señor diga el tribunal diga esto va, esto va, esto va. Es tan feo. Y el que no negoció hasta el momento no va a negociar. Créanme. Lo más probable que Rafael Cano Saco Cano Saco allí en España sea el que esté dando todas estas informaciones. O otra o Jenny Jenny Marte me parece gente muy cercana pero muy cercana a la estructura de Jean Alain porque o Jonathan Jonathan Rodríguez me parece que era el tercer en mando y Rafael Cano Saco era el segundo en mando era el jefe casi del gabinete pues Jean Alain tenía un gabinete. Ahí salieron afichas hasta de de la propuesta de Jean Alain para unas futuras elecciones presidenciales. Ustedes se imaginan eso. Ahí está el caso de la asesora de redes sociales y de imagen y de qué sé yo cuántas cosas que se le pagaron todos los millones del mundo más tres pesos. dos millones de dólares ni lo afirmaron ni lo descartaron se le tiraron esa cuava a Rafael Cano Saco pero si el Ministerio Público le está diciendo por qué Rafael lo dijo porque ya aquí lo único que falta es que Wilson Camacho venga y salga y diga fue estas personas son las que están colaborando con nosotros no ya eso está ahí el que no está no está pero lo van a abordar la prensa se lo va a preguntar me da es muy penoso muchas veces que uno haga este tipo de comentario y y uno reciba un rechazo tan grande la misma gente del PRM simplemente porque uno está hablando de un ex ministro de la administración PRM digo ex porque ya con todo lo que ha salido ya nada más falta que el presidente venga y diga este ya porque no hay uno que haya tomado licencia director o lo que sea que haya regresado y más con todo lo que salió a la luz pública hace unos minutos no hay manera de que Lisandro Macarrulla regrese otra vez al gabinete es posible ya ahorita hace su renuncia formal porque como y tuve a la gente del PRM comiéndome yo hice esos programas que he hecho de Lisandro Macarrulla y eso es comiéndome vivo pero una bocina del PLD una bocina de fuerza del pueblo bocinita como tú dices eso es lo que toman fue licencia él es inocente fue el hijo fue el hijo no están viendo ahí que están diciendo que Wilson Camacho y Jenny Berenice están diciendo se reunieron con Lisandro el ex ministro el ministro y hablan de que el hijo pagó 17 millones y lo dice Lisandro Macarrulla que todo lo que tenía que ver ahí que era una empresa familiar y tu lo ves que no se quitan ese traje de fanatismo y eso es y brabuchones porque hay que decir hay que pararse aquí y decir Lisandro Macarrulla es inocente ese es el hombre ese fue el funcionario más que si o que esa empresa no tiene nada que ver con eso hay que pararse y decir eso porque eso es lo que los perremeítas quieren escuchar nunca cotizó nunca cotizó en la seguridad social nunca tuvo un empleo no mi hermano lo que está mal está mal no importa de quien venga lo que está bien no importa que venga de quien sea está bien pero no yo estoy loco por bloquear todo su perremeítas de traición no se quitan ese traje tú no puedes venir a decir cada vez que yo hacía un video hablando de Inavio Imposón del Ministerio de la Juventud hablando de esto de William te volteaste te dejaste comprar del PLD ¿cómo que tú vienes a decir eso? de que este de Imposón ¿cómo tú tú sabes que tú no puedes hablar de eso? porque este es el gobierno más transparente móntate ahí gracias familia siempre feliz viernes nosotros siempre a un solo clic de distancia aquí en Metaverso en Facebook nuestro programa de las redes sociales y nada este fin de semana va a ser un fin de semana de Yang Alain así que felicidades a todos los que están de cumpleaños mañana sábado hoy sábado chiquito y el domingo